Para evitar las infecciones urinarias, atento con esta información. Las infecciones urinarias son más comunes de lo que cree y afecta principalmente la vejiga y la uretra. Estas infecciones son más frecuentes en mujeres, pero también pueden afectar a hombres. Los síntomas son muy diversos, pero los típicos incluyen ardor o dolor al orinar. Hay un ardor al orinar, o la curia, que significa que la persona va muy frecuentemente a miccionar. Es decir, tiene el llamado permanente para ir a orinar. Diversos factores aumentan el riesgo de contraer una infección urinaria, como la mal higiene, actividad sexual y los cambios hormonales. La anatomía femenina también facilita la entrada de bacterias al tracto urinario, debido a la menor longitud de la uretra. Pero podemos prevenirla. Es muy importante el consumo de agua, porque fíjese, cuando una persona toma más de litro y medio de agua en el invierno, pero más de dos litros en el verano, va a orinar con alguna frecuencia de por lo menos tres veces al día. Y esto va a provocar el arrastre. Es decir, los gérmenes que pudieran haber ingresado a través de la uretra, van a ser arrastrados hacia afuera con la salida de la orina. Y con eso vamos lavando, vamos limpiando la uretra e impidiendo que estos gérmenes progresen de la uretra a la vejiga y de la vejiga al riñón. Así que ya sabes, es fundamental mantenerse bien hidratado, lo cual ayuda a diluir la orina y eliminar bacterias. Evitar productos irritantes, tener una buena higiene íntima y usar ropa interior de algodón también contribuye a reducir el riesgo de infecciones. Sin embargo, si en algún momento presenta los síntomas, debe estar atento a que esta enfermedad no vaya a riesgos mayores. Si no le prestamos atención pensando que no es algo grave, el caso puede avanzar y empeorar. Las personas que tienen el sistema inmunológico deprimido, como por ejemplo las personas mayores, lo que observamos es que esta infección urinaria progresa. Es decir, de estar en la uretra o llegar a la vejiga, van a provocar uretritis, van a provocar cistitis, incluso pueden seguir progresando y llegar al riñón y provocar una pielonefritis. Esta situación ya es grave, porque a partir de aquí sí que podría diseminarse incluso por todo el organismo y provocar una septicemia o una bacteriemia. Y esta condición ya compromete el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Entonces, a tener cuidado en las personas cuyo sistema inmunológico están deprimidos, como las personas mayores, personas que tienen cáncer, sida, o están recibiendo tratamientos con quimioterapia, porque estas personas son vulnerables al agravamiento de una infección urinaria. Las infecciones urinarias pueden ser manejadas efectivamente con tratamiento adecuado y medidas preventivas simples. Ante la aparición de síntomas es importante, sí, importante, buscar atención médica para recibir el tratamiento necesario y evitar complicaciones mayores. Ahí está, teníamos toda la información de los síntomas de infecciones urinarias, así que hay que cuidarnos. Como siempre lo decimos, ¿no? Todo también va en base a la alimentación, a que tengas una buena rutina alimenticia, ¿no? Y además, también los cuidados y los chequeos preventivos que te puedas hacer, pues, ¿no? Tú sabes que es muy bueno tomar, por ejemplo, todos los días, aunque sea un vaso, el refresco de cranberry, ese que es negrito. Ah, ya, ajá. Porque dice que eso ayuda, sobre todo a las mujeres, que somos las que más sufrimos de esas infecciones urinarias, a que no te dé tan continuo. Acuérdense que, por ser mujercitas, de repente, incluso hasta las más pequeñas, el sentarse en el piso, el de repente acudir a un servicio higiénico que no es el adecuado, que no está limpio. También el frío, me dicen, ¿no? El mismo frío también. El mismo frío y las prendas que utilizamos, porque a veces lo sintético puede causarnos daño. Gracias a Dios. Entonces, hay que todo va de la mano, pues, ¿no? La ropa, la higiene también y la alimentación. Hay que siempre estar hidratados, ¿no? Gracias a Dios, me dijeron, hombrecito, porque ustedes son más propensas a esto y es bastante complicado. Aparte, también me decían, también, el tema de la Jamaica, también me decían que... O sea, el agua de Jamaica también es bueno. Ajá. Ajá.